El momento político del gobernador de la Florida está prácticamente llegando a su final. Anoche lo que pasó en el debate, señores, pues fue una plataforma como para proyectarse como el mejor. Sin embargo, no ocurrió así. Vamos a hablar de este tema en el día de hoy. Vamos a escuchar a Fernando Almanzara para que nos diga para él quién fue el verdadero ganador y el perdedor. En esta tal vez la más importante oportunidad de un candidato para proyectarse no solo a nivel de Estados Unidos, tal vez a nivel mundial. Queremos que compartan este video, que nos dejen sus opiniones después de verlo y sobre todo se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos más contenido en el aire. Amigos y amigos de Mundo Dominicano TV, Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar del debate de anoche. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el perdedor? ¿A quién podría elegir el expresidente Trump para vicepresidente? Puede ser que de ahí salga, sí o no, Fernando Almanzara. Bienvenido como siempre. Saludos cordiales para ti y para toda la audiencia de Santo Domingo al Día del Mundo Dominicano TV. Y definitivamente que anoche, anoche miércoles en Milwaukee, se vivió una noche política bastante interesante. Porque se midieron en un mismo escenario ocho aspirantes a la presidencia por parte del Partido Republicano. Y curiosamente, el gran elefante ausente, como lo llamaron en el debate, fue Donald Trump. Y él, sin ni siquiera estar en Milwaukee, en mi opinión, fue el gran ganador de la noche. Lo primero es, Aldo, que para que tengas una idea, el debate de anoche históricamente es el más visto en lo que se lleva manteniendo lo que se conoce como los ratings de televisión. Y se estima que cerca de 23 millones de personas se sintonizaron anoche a Fox News a ver el debate. Pero, 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 si bien pensamos que 23 millones de personas son muchas personas aquí en Estados Unidos, El gran ganador fue Donald Trump porque él concedió una entrevista exclusiva que se transmitió a través de la plataforma X, antiguo Twitter. Se transmitió de manera simultánea que el debate con el ex presentador que fue despedido de Fox News, Tucker Carlson. Y sabes cuántas personas lo vieron? Bueno, 74 millones de personas. O sea, estamos viendo, estamos viendo que tres veces más personas vieron a Trump hablar que el debate. Pero si sumamos eso, Fernando, y toda esa gente suponiendo que vaya a votar por Donald Trump, entonces van a votar en las próximas elecciones 23 por un lado y 74 fue que dijiste por el otro. Bueno, pero, Aldo, recuerda que son alrededor de 100 millones de posibles votantes. Ahora se puede creer esos números son reales. Bueno, son, son, son los récords, son los, las cifras de Nielsen rating que son la, que es la compañía estándar. Así como Arbitron es la que regula lo que son los ratings de audiencia de la radio aquí en Estados Unidos. Los amigos de Nielsen llevan desde que el mundo es mundo auditando los ratings de la televisión. Y en este caso ya del flujo de Internet, no, porque el debate, la entrevista exclusiva pregrabada que hizo Trump con Tucker Carlson fue monitoreada y salió por Twitter. Ahora bien, recuérdate que Trump no es paje coco, como decimos en República Dominicana. En la elección contra Biden en el 2020, Trump sacó cerca de 80 millones de votos aquí en Estados Unidos. O sea que que la cifra de 100 millones de televidentes viendo a Trump y viendo el debate no es sorprendente. Definitivamente es es algo que es importante porque incluso dentro del debate no se habló del Donald Trump, por lo menos durante la primera hora. Todo el mundo estaba ansioso hasta que finalmente los presentadores de Fox News lo mencionaron y obviamente le preguntaron a los ocho participantes sobre sobre diferentes aspectos de Trump y sobre todo los problemas legales que enfrenta. Pero definitivamente Trump no estuvo presente y fue el que se llevó la mayor audiencia. Eso quiere decir una cosita importante antes de hacerme la próxima pregunta, que incluso dentro del debate, en el auditorio donde se celebró, en el foro donde se celebró a Jamie Milwaukee, cuando se intentó de hablar mal de Donald Trump, que lo hizo el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, fue abuchado. O sea que incluso dentro del foro del debate, muchos simpatizantes de Trump estaban allí para respaldarlo. Una señal que el Partido Demócrata, si quiere mantenerse en el poder, va a tener que apretar bastante. Fernando, del mismo debate, ¿se puede depender la pregunta de si se puede considerar que DeSantis hizo algún tipo de papel que se pueda destacar, que lo pueda ayudar en las encuestas? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Para mí, los dos ganadores de la noche fueron obviamente el empresario de 38 años de descendencia de la India, Vivek Ramansami, quien desde el principio comenzó a dar codazos y se defendió como gato boca arriba y enfrentó cara a cara a los siete rivales que tenían en el escenario y también al ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que como te dije, fue el único que se empantalonó y atacó abiertamente a Donald Trump. Ahora bien, para responder directamente tu pregunta sobre Ron DeSantis, ¿Qué pasa con Ron DeSantis? En mi opinión, él desaprovechó una valiosísima oportunidad para presentarse como candidato, para presentar sus puntos de vista y para defender esa agenda que él tiene desde que se presentó para la presidencia. Ron DeSantis, lamentablemente, no respondió ninguna de las preguntas que se le hicieron. O sea, cada vez que le hacían una pregunta, él se desviaba por la tangente y respondía lo que le dara la gana, lo que le saliera de los forros. En más de una ocasión, mintió, bueno, no voy a decir mintió, compartió falsedades y aprovechó su tiempo en escenario para atacar a Joe Biden y parecía, Aldo, que esto es algo que le han criticado mucho en el pasado. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, parecía un robot programado dando respuestas enlatadas que por lo que me percibe mi persona, que tengo 25 años trabajando en televisión, parecían que estaban ensayadas y reggaet ensayadas. O sea, él no lució espontáneo. Entonces, eso me parece que le restó a la participación de Ron DeSantis y por eso, en mi opinión, lo vi rezagado y lo vi que no fue su mejor desempeño en el escenario. En vista de que él ha seguido bajando las encuestas, ¿tú piensas que este es el golpe final o le queda oxígeno para seguir a Ron DeSantis? Bueno, yo pienso que el oxígeno de Ron DeSantis está ligado al dinero y las donaciones. Y Ron DeSantis, si bien él tuvo que hace poco reestructurar su campaña, despidió a un importante número de miembros del personal de su campaña. Ron DeSantis todavía tiene billetes, tiene plata el hombre y va a seguir peleando. Y yo estoy seguro que en el segundo debate republicano que está pautado para finales del mes de septiembre, yo estoy seguro de que él todavía va a tener un puesto considerable en el tope de los candidatos republicanos. Yo estoy segurísimo de que Donald Trump de nuevo va a boicotear ese debate que Donald Trump no tiene por qué arriesgarse a subirse en el escenario y enfrentar a sus rivales republicanos porque sin él estar ahí anoche lo atacaron. Imagínate qué sería estando Donald Trump ahí en ese escenario. Entonces yo pienso que Donald Trump no va a estar. Yo pienso que Ron DeSantis todavía en el segundo debate va a tener un lugar privilegiado. Y hay que esperar que dicen las encuestas que van a salir en los próximos días sobre el resultado del debate de anoche miércoles, porque yo sé que el señor Vivek Ramaswamy, yo estoy seguro de que él va probablemente, si no pasarle a Ron DeSantis, pero definitivamente va a ganar terreno, va a cortar esa distancia entre el segundo y el tercer lugar. en sus aspiraciones por conseguir nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Fernando, ¿piensas tú que podría elegir Donald Trump a su candidato a vicepresidente entre los que lo apoyaron anoche? Definitivamente, Ramaswamy, yo pienso que quizás no necesariamente para vicepresidente, pero yo estoy segurísimo de que si Donald Trump, a pesar de la longaniza de cargos criminales que enfrenta, yo pienso que si Donald Trump es electo presidente en los comicios generales de noviembre del 2024, yo estoy segurísimo de que Ramaswamy va a ser una figura clave, una figura importante en su gabinete. Fíjate que él fue el único que defendió a Donald Trump a capa y espada. Fíjate que Donald Trump había sido el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. También él dijo que él era el único candidato, el único aspirante presidente. No conoce la historia de Estados Unidos, ¿verdad, Fernando? Bueno, pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es la verdad. Y otra cosa es si estamos de acuerdo o no con lo que él piensa. Una de las cosas que tenemos en este país es que cada quien puede pensar lo que quiera y aunque esté equivocado o no, pero puede poner su punto de vista. Ramaswamy dijo que a pesar de todos los cargos criminales que enfrenta Donald Trump, él sería capaz de que si es electo presidente, él le otorganía un perdón presidencial para que Donald Trump no pase ni 15 minutos en la cárcel. Cosa que curiosamente el propio ex vicepresidente Mike Pence, el segundo durante la administración de Trump, dijo, espérate, 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 los perdones presidenciales no funcionan así. O sea, yo como presidente y lo hice como gobernador, puedo otorgar un perdón presidencial, pero esa persona tiene que pagar cierta multa e incluso tiene que pasar un tiempo en la cárcel. No es que por obra y gracia del Espíritu Santo, tú eres bendecido y ya perdonado por los delitos de los cuales tú fuiste convicto. Entonces finalmente, Fernando, se puede concluir que el que más brilló, porque era un desconocido prácticamente hasta anoche, fue el Ramaswamy y el que más perdió, que está en segundo lugar en las encuestas, fue precisamente el gobernador de la Florida. Yo pienso que sí, que el señor Ron DeSantis fue el gran perdedor a la noche, pero no fue el único derrotado. Recordemos también el único candidato afroamericano de la raza negra que estuvo en el escenario ayer, que fue el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. Ese, para mí, como decimos en buen dominicano, fue un huevo sin sal. Lo mismo que un merengue sin letras. Bueno, el merengue sin letras es hasta pegajoso y se puede bailar. Un huevo sin sal, tú te lo comes y te da náusea. O sea, la realidad es de que él trató y dijo como en tres ocasiones, no, que yo vine de una familia pobre, que fui hijo de una madre soltera que trabajó. Óyeme, tú no eres el único hijo de una madre soltera que ha tenido éxito en Estados Unidos. Es la verdad. Lo único quizás notable que dijo es de que Estados Unidos es un país de importancia, de oportunidades. Y si tú te fajas, trabajas y te enfocas, podrías alcanzar el éxito como él, que ahora es miembro del Senado de Estados Unidos, lo cual definitivamente tiene un notable mérito. Pero en términos de competir para una contienda presidencial, el señor Tim Scott no dijo nada, 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 que yo dije, óyeme, pero ven acá, este tipo está claro. Es Ramaswami, dijo un disparate, dijo que no cree en el cambio climático, habló, habló de las barbaridades de Trump, de cómo lo respalda, de cómo hay que perdonarlo. Pero independientemente de que no estamos de acuerdo con sus posicionamientos, definitivamente él brilló en el debate desde el principio, desde el primer instante, desde el primer instante, estaba, en mi opinión, mejor preparado que los otros siete candidatos que subieron allí y definitivamente tuvo la capacidad de enfrentarlos a todo, de todo a todo. Acuérdate que las reglas del debate son muy interesantes porque cuando se hace una pregunta, el candidato en esta ocasión tenía un minuto para responder una pregunta, pero si por casualidad te atacaban directamente tenías 30 segundos adicionales para responder a esa acusación o esa denuncia o cualquier cosa que se diga en tu compra, en tu contra. Y el señor Ramaswami supo manejar esa disyuntiva y después del ex vicepresidente Mike Pence, que habló por casi 13 minutos, 12 minutos y pico, en segundo lugar, en términos del dominio del micrófono, quien se colocó fue Ramaswami, o sea que él definitivamente para bien o para mal opacó a todos los otros siete candidatos que estaban subidos en ese escenario de Milwaukee anoche. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y el restaurante es restaurante de familia, donde tú puedes sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que sólo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de sólo pensarlos se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West, de la 62 calle en Jailía. Teléfono 305-698-285. No podemos terminar esta historia sin hablar sobre lo que está pasando justamente en estos momentos donde estamos a tal vez sobre el tiempo en el que se tiene que entregar en el día de hoy, que ofreció entregarse en el día de hoy el expresidente Trump a las autoridades de la justicia en Georgia, en Atlanta. Bueno, fíjate qué va a pasar. Tú te atreves a pronosticar qué es lo que realmente va a pasar al final del día de hoy con respecto al expresidente. Bueno, definitivamente el evento del arresto, del apresamiento de Donald Trump es un evento extremadamente coreografiado, planificado y que debe ejecutarse en el orden en el cual estaba planeado. Ya yo he leído el itinerario. Recordemos que Donald Trump está en este momento en su mansión de Westminster allá en Nueva Jersey. Se espera que alrededor de las 4 o 5 de la tarde él se monte en su avión, por supuesto, que se llama Trump Force One y él va a viajar en ese avión que va a aterrizar un par de horas después en la ciudad de Atlanta. Allí, como eso de las siete y pico de la noche de hoy jueves, Donald Trump va a salir de ese avión, va a presentarse en el tribunal criminal del condado de Fulton, ¿no?, que es donde la fiscal Willis lo está acusando. Allí él deberá ser fotografiado, o sea, el famoso mugshot. Le tomarán sus huellas dactilares, le leerán los cargos, los delitos de los cuales está siendo acusado. Y por el acuerdo que se ha leído públicamente, él deberá pagar la suma de 200 mil dólares para mantenerse en libertad bajo fianza. Después de ese proceso, que seguramente durará alrededor de una hora, se espera que Donald Trump salga del tribunal y regrese al aeropuerto y se monte en su avión, probablemente para venir aquí a la Florida a Manalago o regresar a Nueva Jersey. Lo que no está claro es si Donald Trump en algún momento va a enfrentar o se va a dirigir a la prensa, como lo hizo su socio, el abogado Rudy Giuliani, que ayer, después que salió del tiburán, después que fue acusado formalmente, fotografiado y que le tomaron las huellas digitales y que él pagó 150 mil dólares para salir en libertad bajo fianza, él tuvo la gallardía de enfrentarse a los medios y hacer una declaración. No sabemos si Donald Trump va a hacer esto o no. Lo que sí está claro es que, a diferencia de las tres acusaciones anteriores, que son acusaciones de índole federal, siendo juzgadas en cortes, en tribunales federales, en ese tipo de corte, Aldo, no hay autorización para que haya cámaras. O sea, nunca hemos visto a Donald Trump sentado en un tribunal siendo acusado, porque en las cortes federales no se permite el uso de cámaras. En las cortes estatales, en la mayoría de las cortes estatales, y sobre todo en el estado de Georgia, en el condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, sí hay cámaras dentro del tribunal. Entonces, vamos a ver todo eso que yo te describí, ese proceso de Donald Trump siendo acusado formalmente, lo vamos a estar viendo en televisión en directo. O sea, que vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que él tiene que estar bien portado porque uno de los requisitos para poder salir en libertad bajo fianza es que Donald Trump no puede decir ni media palabra sobre su caso, sobre la acusación, hablar mal de los jueces, hablar mal de los abogados o de sus coacusados. Si Donald Trump abre la boca y dice algo al respecto, el juez de Atlanta que está encauzándolo puede cancelar esa libertad bajo fianza que él pagó y meterlo tras la reja vestido de naranja. Mira, podría ocurrir, Fernando, lo que pasó con los demás acusados. O sea, que le tiraron el monshot ese en la fotografía policial y luego fueron publicadas. Eso va a pasar, porque lo que pasa es que, como te dije, a nivel estatal eso es lo que se conoce como récord público. Si a Fernando Almanzar o a Rafael Rosario nos para un policía aquí en la Florida por estar manejando ebrio o porque cometimos alguna infracción y vamos a la cárcel, ese mugshot, esa foto del arresto de nosotros es récord público y cualquier persona la puede agarrar y publicar en Internet. Tú puedes estar seguro de que vamos a ver al final de la tarde la foto de Donald Trump encarcelado, como se dice en inglés, el mugshot. Lo que probablemente va a pasar es que como Trump no es tonto y está asesorado, asesorado de gente bastante inteligente, es de que esa foto la van a utilizar para hacer camisetas, llaveros, postalitas, lo que tú quieras y lo van a vender para ayudar a su campaña y sobre todo para ayudar en su representación legal. O sea que no me sorprende que quizás no mañana, pero ya para el sábado en Amazon tú puedas comprar una camiseta con Donald Trump aquí plasmado, con su foto del arresto en el condado de Fulton, en Atlanta. Bueno, Fernando, qué show se puede decir. Es un show, definitivamente es un show, pero yo me voy, Aldo, a una cosa que fue una de las cosas que más me gustó del debate republicano de ayer y fueron las palabras de Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, quien fue abuchado cuando lo dijo, que dijo que independientemente de lo que uno piense de Donald Trump, independientemente de lo que uno piense si es culpable o no, las acusaciones es cuestión de carácter. Y es imposible pensar que una persona con dos dedos de frente sea capaz de, en una elección, emitir un voto por un criminal convicto. Yo sé que muchas personas dicen que Donald Trump es una víctima, que los demócratas han politizado el proceso judicial, pero la realidad es que hay muchas pruebas que ya han salido y definitivamente, de alguna manera, hay indicios de que Donald Trump cometió ciertos delitos. Entonces, olvidémonos que es un delito de tratar de revertir el resultado electoral. Tú votarías, no para presidente, no, para ser líder de la junta de vecinos de tu vecindario, a un tipo que tú sabes que es convicto de estar robando o que haya cometido algún delito. O sea, no, o sea, es sentido común. Pero hablando del sentido común, uno no entiende cómo vienen a mezclar una cosa con la otra. Todos los hechos por los que se acusa al expresidente ocurrieron antes de que él pensara, creo, reelegirse. O sea, volver a participar en un proceso electoral aquí en los Estados Unidos. Yo no sé por qué relacionan una cosa con la otra y dije que no, que eso lo han inventado. No, no, señores. Eso ocurrió antes, bueno, tres o cuatro, tres años y pico atrás. Pero hay algunos. ¿Quién le cambia la mente a esta gente? No, de nuevo, yo sí pienso que Donald Trump va a ser un candidato bien votado. Hay que esperar cuando empiece el ciclo de los comisos primarios. Pero de verdad, incluso después de haber visto el debate de anoche, yo no veo ningún líder del Partido Republicano en este momento de los otros ocho candidatos que pueda, no sé, o sea, cargar la batería para finalmente desafiar a Trump. O sea, porque fíjate que hasta el mismo de Santis, que está en segundo lugar, como decimos en buen dominicano, anoche se volvió buchipluma nomás cuando llegó la hora de hablar mal de Trump. O sea, pero bueno, de nuevo, una de las ventajas que tiene este país es que cada quien tiene el derecho de tener su punto de vista, su opinión, ya sea que esté correcto o incorrecto. Y también, Aldo, y esto es muy importante recordarlo, estamos hablando solamente dentro de la contienda por la nominación del candidato del Partido Republicano. Todavía falta ver qué va a pasar del lado demócrata, qué va a pasar del lado azul. Yo soy un fiel creyente, y esto te lo he dicho en cámara y fuera de cámara, hablando en privado. Yo soy un fiel creyente de que en los próximos meses, quizás en febrero o marzo, el propio presidente Biden va a anunciar, mira, ¿saben qué? Yo no voy, no voy a salir de telillo. Yo tengo la esperanza y la convicción de que el señor Joe Biden no va a ser el candidato demócrata. O sea, a mí la verdad, esta semana me dio pena ajena verlo en el funeral, en el acto de memoria por las víctimas del incendio de Maui, allá en Hawái, que él estaba chocho. O sea, cada vez que ese señor se baja de ese avión, de ese 747, con una fragilidad, dando pasito a pasito, pasito a tuntún para bajar del avión, a mí lo que me despena, Aldo, porque definitivamente, mentalmente y físicamente, el señor Joe Biden no tiene las condiciones de continuar en la Casa Blanca. Y si por casualidad se queda de candidato y gana las elecciones, estamos hablando de que en enero del 2025, cuando le toque asumir su puesto para la reelección, estamos hablando de un viejo de 82 años. O sea, no hay una forma cariñosa de decirlo. O sea, un viejo chocho de 82 años. Mi papá se murió al 83 y ya desde los 75 yo me di cuenta del deterioro físico y mental que tenía. O sea, hay que ser realista. Pero bueno, esa es mi convicción de que Joe Biden no debe ser y no va a ser el candidato demócrata y que se va a abrir la puerta para otro abanico de posibles aspirantes y candidatos que, como decimos en nuestro país, son gallos tapados, que están esperando que le den la pelea para tirarse a la gallera a pelear y a dar espuelazo. Y vienen con una espuela del tamaño de un brazo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que más de ahí nuestro público no puede pedir porque aquí sí realmente se lo damos todo. Así que, señores, lo único que queremos es que ustedes compartan este video, que nos dejen sus opiniones, no importa si son a favor o en contra de lo que diga o exprese Fernando aquí. Pero déjenme sus comentarios, compartan el video, repito, pero sobre todo suscríbanse a este canal, a esta gran familia para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.